Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias en la jornada de este martes 17 de septiembre. Comenzamos con una triste noticia en Página de Sucesos. Una persona ha fallecido en Mengíbar cuando su vehículo era arrollado por un tren en un paso a nivel sin barreras. Mañana se le practicará la autopsia al fallecido un hombre de 47 años y vecino de Espeluí. El accidente se producía alrededor de las 4 menos cuarto de la tarde sin que los 29 viajeros que iban a bordo del tren resultaran heridos. A las 7 y media de la tarde el tráfico ferroviario se restablecía después de que los bomberos pudieran retirar el vehículo sin estrado y el juez ordenara el levantamiento del cadáver. El cuerpo sin vida de este hombre ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense y mañana, como decimos, le realizarán la autopsia. Fuentes de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, han indicado que el paso a nivel no estaba regulado por barreras pero sí protegido por señales acústicas y luminosas. Se trata en concreto del primer paso a nivel que hay a la salida de Mengíbar en dirección a Espeluí y se encuentra en el llamado Camino de los Romanos. Y nuevos accidentes laborales en nuestra tierra. Un hombre de 34 años ha resultado herido esta mañana sobre las 11 al caer de un tejado de unos 3 metros de altura. El accidente ha tenido lugar en Rus, en la calle Horno, cuando el operario responsable de su propia empresa se encontraba realizando trabajos en un tejado. Este vecino de la localidad ruseña ha tenido que ser trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda donde ha sido atendido por politraumatismo. Y por otra parte, las seis personas que ayer resultaron heridas en un accidente de tráfico en la A305 en el término de Andújar ya han sido dadas de alta. Fue una colisión entre dos turismos en el cruce de Arjona con la localidad y Liturgitana. Heridos con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años que fueron trasladados al Hospital del Alto Guadalquivir. Hay más asuntos, por supuesto, otros temas que entramos ya a conocer en profundidad tras los titulares de hoy. Hoy se ha celebrado Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento de Úbeda. Queda sobre la mesa el convenio urbanístico de Pollo Salameda y ahora se trabajará para elaborar uno nuevo. Hoy se ha dado a conocer el proyecto para la restitución hidrológica del arroyo La Hiedra, su paso por Canena, dañado por las lluvias, unas obras que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se han presentado esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Jaén. En marcha los trabajos de mejora del mercado de abastos de Baeza en la calle San Francisco. Desde el Gobierno Municipal no descartan la realización del proyecto para el nuevo mercado, si bien los tiempos se han ralentizado por el contexto económico. Malestar en el sector agrario. La COAG ha denunciado públicamente que el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación ha dejado fuera de las mesas de negociación de la PAC a las organizaciones agrarias. Hoy se ha celebrado Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento de Úbeda. Queda sobre la mesa el Convenio Urbanístico de Pollos-Alameda y ahora se trabajará para elaborar uno nuevo. El Convenio Urbanístico para el Matadero de Pollos-Alameda sigue siendo objeto de debate político en el Ayuntamiento de Úbeda y lo que te rondaré, Morena. Esta mañana se ha celebrado Comisión de Urbanismo para analizar las alegaciones presentadas por los grupos políticos, que son más bien pocas, y estudiar el convenio que, según la oposición, poco varía del anterior que había y que no convencía. Tras una hora de debate, los grupos acuerdan que se haga un nuevo convenio que recoja las premisas que se acordaron en el Pleno celebrado en el pasado mes de julio y que pasan porque se produzca el traslado del Matadero, un informe medioambiental del impacto y que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos y grupos políticos. Por tanto, se queda el convenio presentado sobre la mesa a expensas de introducir esos aspectos. El convenio que presenta la mercantil Inasur Sociedad Limitada, según la oposición, nada aporta nuevo a lo que ya había. Tan solo dicen que la empresa Hermano Alameda vuelve a salir vencedora y lo que se pretende, según Iniciativa Popular, es compensar del dinero que el Ayuntamiento debe devolver con intereses que se ingresó por parte de la empresa en 2005. Iniciativa Popular sigue pidiendo el traslado del Matadero, también lo hace Izquierda Unida. Creen que este convenio no beneficia al interés general, frena la expansión, condena a los vecinos de la zona y convierte en el suelo en agroalimentario para los restos. No olvidemos que hay otros propietarios también de estos terrenos donde se ubica el Matadero que, según Iniciativa Popular, tienen mucho que decir. El Pollo Alameda ha pedido una cosa que le favorecía exclusivamente a ellos, que era la recalificación de esos terrenos, ese traje a medida que hemos dicho en determinadas ocasiones. Entonces, se le ha hecho ese traje a medida con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista y el resto hemos votado todos en contra y Pollo Alameda no da nada a cambio, ni siquiera el compromiso del mantenimiento de los puestos de trabajo. Por tanto, ya no cabe recapacitar, es que está aprobado en el Pleno y eso es lo que hay. Está recalificado, que es lo que pretendía la empresa y ha quedado. Creemos que ha sido, bueno, una mal día para el Ayuntamiento de Úbeda y para la ciudad hacer una acción de este tipo después de tantos años y después de firmados convenios en los que se decía que el traslado del matadero de aves iba a ser inminente y ya hemos visto que no. Porque ahora, aunque la Junta de Andalucía niegue la calificación de medioambiente, del impacto ambiental, pues resulta que entre recursos o no recursos se pasan por lo menos 10 o 12 años y el matadero seguirá ahí. Pues creo que es un error supino y político, de estrategia política absolutamente tremenda el mantener el emplazamiento del matadero de Pollo Alameda y, por tanto, este convenio urbanístico, como cualquier otro, que no aporta tampoco ninguna novedad más que venir a compensar, digamos, a venir a compensar la cantidad de dinero que el Ayuntamiento le tendría que abonar para devolver lo que ingresaron del convenio que sí era adecuado de allá del 2005, junto con sus intereses, lo que están haciendo con este convenio es intentar conjugarlo de tal manera que el Ayuntamiento no tenga que hacer esa devolución y, a cambio de ello, como que invierten ese dinero de alguna manera y compensan haciendo esa obra, haciendo ese tipo de recalificaciones y acuerdos que, desde luego, no benefician en absoluto a Úbeda. Los socialistas lo han dejado también claro. Si no se modifica el convenio, votarán en contra. Y otra reunión, en este caso anoche, en el Ayuntamiento de Úbeda para determinar las condiciones en las que se montarán este año las casetas de la Feria de San Miguel por parte de las distintas cofradías de Semana Santa. Todo clarito en la reunión celebrada ayer en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Úbeda entre el casetero y el alcalde de la ciudad. Para las cofradías que montan casetas en feria, les quedó ya cristalino que no pueden trabajar en la barra aquellos cofrades con incapacidad temporal ni los que cobren el subsidio por desempleo. Eso complica las cosas para las cofradías que llevan la gestión directa de las casetas, gracias a oración, sentencia y angustia. Hacen sus cábalas. Ahora, para cerrar los equipos de trabajo, asunto este que no va a ser fácil y eso va a suponer que quienes sí tienen trabajo tengan que remangarse y hacer dobletes y tripletes. Tal es el caso de la Virgen de Gracia, que tras algunos momentos de zozobra, ayer se reunía la Junta Directiva para determinar si montaban casetas o no, pero finalmente seguirán adelante dado que podrían quedarse sin el sitio en el ferial. Hoy la maquinaria se pone en marcha y estaba previsto que empezaran a montarse las estructuras en el recinto ferial. Por otra parte, las cofradías ya lo están preparando todos, dado que hay lo que hay. Hoy se ha dado a conocer el proyecto para la restitución hidrológica del arroyo La Hiedra, su paso por Canena, muy dañado por las lluvias. Unas obras que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se ha presentado esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Jaén. Hemos conocido el proyecto de intervención que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el municipio de Canena para la restitución hidrológica del cauce del arroyo La Hiedra que tantos quebraderos de cabeza está dando. Para la localidad de Canena será un alivio porque explica el alcalde que debido al trazado de la autovía A32, las riadas, cuando llueve, son cada vez mayores y más serias, provocando daño. Intentan salvar la situación en el tramo que hay al lado del municipio dado que hay corrimientos de tierras serios que afectan a las viviendas situadas al margen del cauce al mismo tiempo que al balneario, que también se está viendo muy perjudicado. Las obras comenzarán la próxima semana. José Carlos Serrano es el alcalde de Canena. Estas obras van en dos fases. Estas obras vienen a sujetar los corrimientos de tierra y a frenar un poco la velocidad del agua. Entonces sería una escollera con piedra y hormigón a los lados y en el fondo que iría con un desnivel haciendo escalera para que al final de esta obra el cauce fuera, como se suele decir, muerto. El agua ya fuera con la menos velocidad posible. Entonces esto, según nos han dicho los técnicos, solucionaría lo que es el corrimiento dentro del casco urbano y en el balneario, que también se está viendo muy afectado por esto, pues los corrimientos de tierra pararían. Más obras en marcha en los trabajos de mejora del mercado de abastos de Baeza en la calle San Francisco. Desde el Gobierno Municipal no descartan la realización del proyecto para el nuevo mercado, si bien los tiempos se han ralentizado por el contexto económico. Solventar los problemas de filtraciones y renovar la red de saneamiento de forma urgente es el objetivo de las obras que se acometen estos días en el mercado de abastos de Baeza y que se llevan a cabo con un presupuesto de 100.000 euros con cargo a los planes provinciales. Unos trabajos que están empleando a 18 personas procedentes de la Bolsa de Empleo del propio Ayuntamiento, a lo que además se suma la mano de obra de fontanería y herrería de la empresa municipal. Así lo ha explicado hoy en su visita a las obras el concejal de mantenimiento Bartolomé Cruz, acompañado por la concejala Carmen Salazar, que han recordado que el mercado permanecerá cerrado hasta el próximo viernes y sábado que volverá a abrirse para la venta. Consiste en lo que es el nuevo saneamiento y como hemos levantado todo el suelo, hay que poner un nuevo suelo, que es una resina de pósil de uso alimentario que empezará a ponerse a partir del fin de semana que viene. Es una empresa de fuera, esa es la mayor inversión, que tiene un presupuesto de 36.000 euros, lo que es la resina de pósil de uso alimentario, como digo, se están cambiando todos los saneamientos, luego se procederá al alumbrado, tendremos que mejorar el alumbrado y la pintura de todo el mercado. También se van a cambiar todas las puertas, las cámaras y las puertas de acceso al mercado se arreglarán. Los dos puertas de entrada se le va a poner piedra de la tierra, del terreno, y se cambiará por la guardosa actual. En total tiene una inversión de unos 100.000 euros y están trabajando por turnos. Llevamos desde el pasado sábado, para cerrar de sábado a viernes, y luego la siguiente semana, de sábado a viernes, están trabajando tres turnos, seis operarios contratados, o sea que son 18, más todos los trabajadores que es de la empresa municipal, aquí aproximadamente hay, trabajando unos 25 personas. Asimismo han recordado que el proyecto para la construcción del nuevo mercado de abastos ubicado en la avenida Puchepardo sigue vivo, pero ralentizado por la coyuntura económica. En cuanto a plazos para esta nueva infraestructura, no se han comprometido. También han informado de la posibilidad que tendrán los comerciantes interesados en vender sus productos alquilando los puestos del mercado tan solo por un día, además de la puesta a disposición de fondos de la Diputación Provincial para el emprendimiento de los más jóvenes. Malestar en el sector agrario de nuestra tierra, la COAG ha denunciado públicamente que el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación ha dejado fuera de las mesas de negociación de la PAC a las organizaciones agrarias. Según declaraciones de los dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, los colectivos agrarios no van a participar en los grupos de trabajo constituidos en el proceso negociador de la nueva política agraria comunitaria. Y lo hacen en un momento decisivo, quizá el más delicado de la negociación, cuando el Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas han de concretar el reparto de ayudas para el campo. Una medida que el secretario provincial, Juan Luis Ávila, catalogaba de intolerable, al considerar que de esta manera la aplicación de la PAC se va a decidir a puerta cerrada y de espaldas al campo, haciendo prevalecer los intereses políticos a los profesionales. Mensaje distinto el emitido desde la Unión de Pequeños Agricultores, desde donde se descarta cualquier exclusión de los colectivos agrarios y prueba de ello las negociaciones abiertas con el propio Ministerio. El último encuentro, el que hoy ha mantenido en Almería, el secretario andaluz Agustín Rodríguez con el ministro Miguel Arias Cañete o las reuniones que se están sucediendo en los últimos meses con representantes del Ministerio. El dirigente agrario aseguraba que se están confundiendo términos, ya que las organizaciones del campo siguen teniendo peso en la negociación. Los trabajadores del Consorcio Hacienda La Laguna de Baeza trasladan un escrito y una propuesta de moción para que sea aprobada en las 97 corporaciones municipales de la provincia relativa a desbloquear el conflicto económico que sustentan estos centros formativos dependientes de la Junta de Andalucía. Pese a que ya cuentan con un compromiso oficial por parte de la Consejería de Educación para desbloquear la situación económica complicada que atraviesan, los trabajadores del Consorcio Hacienda La Laguna de Baeza quieren ir más allá y dar a conocer su contexto y su preocupación mediante un escrito trasladado a los 97 ayuntamientos de la provincia. El objetivo es que las distintas corporaciones municipales realicen las acciones oportunas así como analizar y apoyar la moción que han presentado para que desde la Junta de Andalucía se tomen y adoptan las decisiones pertinentes para clarificar el futuro de los consorcios dependientes del Gobierno andaluz. Los delegados sindicales han querido poner así de manifiesto que tras el traspaso de competencias de una consejería a otra aquejan falta de información además de indefinición sobre la continuidad de cara al futuro de este tipo de formación. El retraso en el pago de las subvenciones para el mantenimiento de estos centros y la falta, dicen, de recursos para un funcionamiento normal de las actividades formativas. Una situación aclaran que no es exclusiva de este consorcio sino que se está experimentando en los 14 centros formativos que hay en Andalucía con estas características. En la moción se propone a las corporaciones municipales jieneses que se adopten acuerdos como instar a la Junta al pago de las cantidades adeudadas desde 2011 así como solicitar a la consejería que adopte las medidas conducentes para el inicio regular del presente curso previsto para el próximo 1 de octubre en la Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna, en Baeza. El municipio de Alcalá, La Real, ya tiene nuevo alcalde. El número 2 de la lista socialista, Carlos Hinojosa, asumirá el bastón de mando después de recibir el mayor número de votos de la Asamblea Socialista de la localidad. 60 votos conseguidos por Hinojosa frente a los 53 que obtuvo el otro candidato, Juan Ángel Pérez Arjona. Momentos intensos en un proceso de elección que se prolongó durante más de una hora y media para decidir el relevo en la alcaldía que dejó la pasada semana su antecesora, Elena Víboras, al ser nombrada consejera de la Junta de Andalucía. Tras las exposiciones de los aspirantes, comenzaron las votaciones la de Hinojosa, Edil de Presidencia y secretario de los Socialistas Alcalainos y la del concejal de Urbanismo, Juan Ángel Pérez. Recordamos que la Ejecutiva Local amplió esta decisión a los militantes socialistas para que la elección del nuevo alcalde no fuera solo cosa de la Ejecutiva Local Socialista con el objetivo de dar mayor participación al seno del partido en el relevo en la alcaldía. 113 personas de un total de 122 con derecho a voto acudieron a la llamada el 90% de la militancia alcalaina. Está previsto que el nuevo alcalde tome posesión en la mañana del próximo sábado en un pleno extraordinario en el que también tomará posesión el nuevo concejal socialista, Antonio López. El Hospital de Santiago ha acogido hoy la inauguración oficial de la Semana Europea de la Movilidad en Úbeda que este año llega bajo el lema Muévete por un aire más limpio. Jornada inicial que ha corrido a cargo de Juan Diego Ramírez acompañado por el alcalde de Úbeda, José Robles y los concejales de Tráfico, Medio Ambiente y Consumo. Hoy se han presentado las distintas medidas que se están llevando a cabo para la reducción de zonas de aparcamiento en la ciudad, nuevas regulaciones de tráfico, rebaje de aceras, además de la presentación de nuevas iniciativas como el Parque Infantil de Tráfico y las primeras jornadas de educación vial. Una cita que también se ha aprovechado para presentar el nuevo servicio de transporte público urbano por parte del responsable de la firma Ubeda Bus, adjudicataria del servicio. Incapié en la formación de los más pequeños. Hay que pensar que dentro de unos años serán los futuros conductores y está claro que cuanto mejor formados estén, más conozcan las normas, más respetuosos sean con, en este caso, el tráfico y con el resto de conductores que usan la vía, desde luego tendremos menos incidentes en el tráfico, menos accidentes, menos muertes y estoy absolutamente seguro que todos los esfuerzos que estén haciendo las administraciones en toda España, en este sentido, bienvenidas sean. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena. Incidiremos, sobre todo, como he dicho al principio, en los críos que creo que tienen que ser los principales receptores de este tipo de acciones y desde luego siempre, y ya se lo he dicho hace un momento, Ubeda está totalmente a disposición de las instrucciones y de las campañas que se hagan desde la jefatura de tráfico, porque entiendo que los ayuntamientos tenemos mucho que decir en este sentido, porque además de lo que es el tráfico interurbano, en las ciudades hay mucha incidencia en la seguridad vial y desde luego nos va a tener siempre de la mano. Por cierto, que ayer también se presentó en Jaén los cuatro nuevos proyectos de vías ciclistas previstos por la Junta para Jaén Capital y para los ámbitos urbanos e interurbanos de Ubeda y Baeza, un total de 17 kilómetros y medio que se recogen en el Plan Andaluz de la Bicicleta, cuya aprobación se prevé para finales de este año. Una iniciativa que suma en su primera fase una inversión de 8 millones de euros y que prevé destinar unos 30 millones hasta 2020 en todo el plan. Así, la vía ciclista prevista para Jaén Capital contempla un trazado de 11,3 kilómetros, el más extenso, seguido del carril interurbano que permitirá conectar las dos ciudades patrimonio de la humanidad a lo largo de 3,4 kilómetros. El trayecto urbano de Ubeda contará por su parte con una infraestructura de 1,9 kilómetros y la red de Baeza, casi un kilómetro. Regresamos tras la pausa y continuamos con otros asuntos porque hoy se ha presentado el primer freestyle internacional Ciudad de Linares que se celebra este fin de semana en la Plaza de Toros del municipio. Todo preparado para la acción y la diversión. Los amantes del motor y del riesgo tienen una cita este próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros de Linares. Primer freestyle internacional Ciudad de Linares de la mano de Motoclub Supersport un cartel de lujo que llegará encabezado por Edgar Torronteras trimedallista de X Games y reciente líder del Campeonato de España de FMX. El mismo estará acompañado por el campeón de España de 2012 desde Tordera, Dylan Trull los hermanos argentinos residentes en Torrevieja Fran y Chris Meyer este último piloto revelación ya que en el último año su evolución ha sido escandalosa y con ellos el de Gerona, Raúl Lerena y como aliciente para la propuesta el belga William Van Der Poot que volverá a saltar tras una grave lesión una propuesta que esta mañana ha sido presentada en el consistorio linarense con la presencia de algunos de los protagonistas desde el Ayuntamiento se ha manifestado el apoyo a las disciplinas deportivas de este tipo ya que este evento se va a llevar a cabo por primera vez en la ciudad. Tanto en este tema como en otros temas deportivos que afectan a nuestra ciudad el Ayuntamiento nos hemos puesto a su entera disposición hemos colaborado en lo que hemos podido porque en definitiva lo que nos interesaba a nosotros es no solamente la proyección de un deporte que en Linares contamos también con unas asociaciones de motoristas muy importantes que están haciendo actividades y actos a nivel provincial a nivel regional y a nivel de España y por lo tanto también es un respaldar un respaldarazo a esta gente que trabaja altruistamente en esta Lidre. Torrontera supone el principal atractivo de este evento pero estará muy bien acompañado algo que él mismo ha destacado valorando además la idoneidad de la Plaza de Toros de Linares. No importa que el público no tenga experiencia en cuanto a asistir o no a un evento de freestyle seguro que más de uno lo habrá visto por la tele o ha tenido opción de comprarse una revista algún punto lo tienen localizado seguro. Entonces lo bueno y la ventaja sobre todo que tenemos aquí es que la Plaza de Toros es grande no todas las plazas de Toros son como esta y entonces da mucho margen a poder hacer una volada grande que no sea una volada del 19-20 metros a ponerla de 22 a 24 metros cambia bastante e impacta bastante más al público. Realmente es que el albero es impresionante es de los pocos grandes que tenemos en España y entonces pues es una gran ventaja. Pero no quedará la cosa solo en los saltos y en el motor sino que también habrá sorpresas entre salto y salto con música incluida tal y como han informado desde la organización. Durante la apertura de puertas va a ser a las 8 de la tarde empezamos a las 9 y media de 8 y media a 9 y media vamos a tener en la grada la presentación de un grupo que es Pandora donde va a presentar su nuevo disco van a acompañarnos tampoco está anunciado en el cartel pero bueno la organización ha creído que para que la gente de Linares se divierta en esa espera y tenga algo pues van a tener la actuación de este grupo Pandora es un grupo de la provincia que acaba de editar un nuevo disco y que la gente pues lo va a pasar muy bien muy bien con ellos entonces son algunas de las cositas que vamos preparando y que para que la gente se lo pase lo mejor posible Moisés Nieto presenta en la Mercedes Ben Fashion Week su nueva colección de moda Lola inspirada en la mujer andaluza el diseñador uvetense Moisés Nieto sigue cosechando éxito sobre las pasarelas el último la presentación de su nueva colección a la que ha bautizado como Lola en un claro homenaje a su madre y a la mujer andaluza la misma fue encargada de abrir ayer la cuarta jornada de la Mercedes Ben Fashion Week en la capital de España una colección colorida sencilla y sofisticada al mismo tiempo y para cuya puesta de largo volvió a contar con la colaboración de otra firma uvetense los hermanos Manuel Lester y Marta Moreno de la casa Moran Mor han sido los encargados de elaborar la joyería y los complementos para este estreno la asociación cultural carnavalera de V de la ACU afronta un nuevo proceso electoral para renovar los cargos de su junta directiva y analizar la propuesta para los carnavales de este próximo 2014 lo hará en la asamblea que se va a celebrar este próximo domingo en el hospital de Santiago con motivo del cumplimiento de su mandato la junta directiva de la asociación informa a todos sus socios que el próximo día 22 de septiembre a las 8 y media de la tarde en la sala Julio Corzo del hospital de Santiago va a tener lugar una asamblea general extraordinaria en la que además de celebrarse las elecciones y el nombramiento de la nueva junta directiva se va a exponer cuál es la situación actual de la organización mediante una serie de informes del secretario del tesorero y del presidente y se va a presentar a los asistentes el proyecto de calendario del carnaval 2014 propuesto por el ayuntamiento de la ciudad por otra parte todos aquellos socios o personas que deseen presentar su candidatura a las elecciones deberán informar a la actual junta directiva antes de las 7 y media del día 22 exponiendo cuál va a ser la terna compuesta por presidente vicepresidente y tesorero a través de un email al correo electrónico de la asociación accv.com o en mano a alguno de sus miembros Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo martes que nos trajo cielos poco nubosos que fueron aumentando a intervalos nubosos de evolución con posibilidad de chubascos débiles que fueron ocasionalmente moderados e incluso acompañados por algunas tormentas en las sierras temperaturas sin cambios o el ligero descenso con mínimas de 17 grados y máximas de 30 y en cuanto a los vientos fueron de componente oeste flojos a moderados para mañana jornada de miércoles en la que la provisión de la Agencia Estatal de Meteorología nos traerá cielos poco nubosos con algunas nubes bajas en el Valle del Guadalquivir e intervalos nubosos de evolución con posibilidad de chubascos débiles en las sierras las temperaturas mínimas se esperan sin cambios con 17 grados y máximas el ligero descenso rondando los 29 vientos de componente oeste flojos y como contraportada hoy una estampa singular se trata de las imágenes de la retirada de la hiedra que quedaba ya seca en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda que se está sometiendo a una intensa recuperación durante este verano a tenor del proyecto presentado por parte de la Fundación Huertas de San Antonio la ciudadanía se despide así de uno de los elementos más singulares y característicos que ha copado este templo durante muchos años con esta imagen nos marchamos y lo hacemos hasta mañana como siempre agradeciéndoles su confianza buenas noches y lo hacemos y lo hacemos y yo miro los hilos hay de tus cabellos y yo miro los hilos hay de tus cabellos y entre la hierra y entre la hierra van los pájaros verdes de la inocencia y en el silencio por el silencio yo me siento a escribir le cuento el verso y entre notas mezclado largo lamento pienso en la pulería y ya me contento pienso en la pulería y ya me contento y entre la hierra y entre la hierra van los pájaros verdes de la inocencia y en el silencio por el silencio yo me siento a escribir le cuento el verso y a la fuente la rana llego y me siento y a la fuente la rana llego y me siento voy con una guitarra voy con una guitarra y en la tarde dorada voy construyendo mis canciones